Las salidas que nos anunciaron ahora, los nuevos destinos a los que nos están invitando a que hagamos la venta de sus boletos. Creo que, ahorita comentaba la secretaria, que hay nuevos equipos para la línea aérea TAR. Entonces esperemos que todo esté funcionando correctamente y que podamos hacer estas ventas correctas para que nuestros duranguenses puedan salir y que también la gente de fuera venga hacia Durango. Porque la conectividad es lo único que nos daría a nosotros una mayor proyección en el turismo. Todos en algún momento estamos pensando en viajar un poquito más seguros, un poquito más directos. Entonces sí hay las expectativas y bueno, vamos a esperar que todas las expectativas que esperamos sean correctas. Creo que es un tema súper delicado y aún se siguen presentando muchísimos fraudes. Aquí lo único que nosotros les hacemos la recomendación a los pacientes, al público en general, es que lo que hagan, sus vacaciones que contraten, se hagan con una agencia segura establecida. Creo que hay algunas observaciones por parte de Profeco, si se meten a la página, hay muchas observaciones donde les dicen cómo deben de comprar un paquete de vacaciones.